El electoral está haciendo una licitación pública internacional para arrendar 15.000 máquinas de votación. Estuvimos fijándonos en algunos detalles de esta licitación y llama mucho la atención el hecho de que se incluya la posibilidad de presentar cierto tipo de tecnología que está probado en otros países de la región, de que es vulnerable, de que se puede violentar el secreto del voto, de que se puede rastrear, etc. Obviamente que está mostrado ya dentro de un proceso licitatorio, pero es bueno que se empiece ya a discutir y que la gente comience a saber. Hoy incluso Carlos María Lubetich, que es director de procesos electorales de la justicia electoral, nos adelantaba que en el caso de que esta licitación no se pueda adjudicar para el mes de diciembre de este año, corremos el riesgo de que no podamos aplicar el voto electrónico porque las internas son en julio, el próximo año. No, 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 que no se aplique. Claro, sería igual de la forma tradicional. Y en teoría, ¿verdad? Pero eso depende mucho de cómo se dé este proceso y es necesario en este caso una campaña masiva de educación ciudadana, porque cambia nuestro sistema habitual, ¿verdad? Acá vos le cambiabas a la gente una línea, no vayas y se pierde. Imagínate con una máquina ahí enfrente con la que tenés que votar. Claro, claro. En eso va a consistir. Y bueno, para hablar de eso y de los riesgos en particular, estamos con Paloma. Paloma, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bienvenida, chicas. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Ustedes, me imagino que desde TEDIC, desde un comienzo, tuvieron, cuando se discutió incluso el proyecto de ley Paloma en el Congreso, que tuvo muchos puntos de vista distintos, hubo advertencias incluso de parte de TEDIC, de que implementar el voto electrónico tenía sus riesgos. Y esto evidentemente es así. Sí, totalmente. Manifestamos nuestra preocupación en varias oportunidades, en varios momentos, con medios de comunicación, hablando con gente del Senado. Bueno, hay varios problemas que se pueden identificar en la implementación de unas electrónicas. Primero que, para hablar del... A ver, cuando hablamos del voto, hablamos de que lo primordial para un sistema democrático es que el voto sea secreto, ¿no? O sea, necesariamente nosotros necesitamos que eso sea secreto. Imagínense, voy a hablar en términos súper simples, como para que se baje mejor la idea. Imagínense que ustedes, por ejemplo, cómo son normalmente en su día a día, con una cámara enfrente o sin una cámara enfrente. O sea, al tener una cámara enfrente, por ejemplo, cambiamos una manera. Ustedes que están en la tele, por ejemplo, están mucho más conscientes de ciertas cosas que se dicen, que se hacen, cómo te mueves. O sea, el hecho de saber que alguien te está mirando es diferenciado. O sea, que imagínense en un sistema de voto que es... Lo que sustenta el sistema democrático es justamente que vos puedas hacerlo secretamente, que nadie pueda rastrear tu voto. Que no se puede saber a quién vos votaste, a quién no, a quién planeas votar. Capaz de decir que vas a votar, pero a él no lo haces. O, no sé, varias situaciones se pueden dar adelante que vos, en definitiva, tenés un derecho constitucional secreto al voto. Entonces, acá estamos hablando de derechos constitucionales que se encuentran en juego acá. Acá, con esta implementación de tecnología, hay una alta posibilidad de hacer un macheo entre quién está votando y por quién vota. A quién le votó. Exactamente. Entonces, se puede identificar perfectamente a esa persona, lo cual da lugar a miles de situaciones de vigilancia y de vulneración de derechos. Pero, ¿el tema del voto electrónico ya se implementa en otros países? ¿Cómo lo hacen? Eso es súper importante también lo que decís. En definitiva, en varios países que se empezó a implementar, por ejemplo, en Alemania se implementaba el voto electrónico y luego la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de la implementación del voto electrónico, justamente por esto que te digo. Porque menoscaba el secreto del voto, que es base para la legitimidad democrática. Entonces, lo prohibieron. Y otros países que también, como Finlandia, Holanda, también empezaron a implementar sus sistemas y ahora ya no lo implementan, justamente por eso. Además de la baja, a ver, no se puede controlar el hackeo de esas cuestiones. Eso te iba a consultar. No es fiable, no hay mucha viabilidad. Claro, que tan complicado o sencillo, obviamente, para una persona que se dedica a eso, ¿no? Para cualquiera de nosotras puede ser hackear una base de datos de voto, ¿verdad? Claro, es súper fácil. Es fácil. Claro, es algo que se puede hacer directamente. Y sabes que es un punto muy importante lo que decís en cuanto al conocimiento. Porque también lo que hace esta implementación de una electrónica es que deja este conteo, esta transparencia que debe de existir en un sistema democrático, que la ciudadanía en general no va a poder acceder a este conteo, a esta transparencia. No, solamente un grupo de leads informáticos que tiene un conocimiento muy preciso y muy complejo. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo vos podés auditar después eso, me entendés? Si yo voto y eso no se contea bien, no se hackea mi voto, ¿cómo yo pruebo eso? ¿O cómo yo sé una ciudadana común que no tengo conocimientos informáticos, cómo yo sé si mi voto está resguardado o no? ¿Cómo yo accedo después a probar eso en un sistema informático súper complejo? Claro. ¿Y existen casos en alguno de estos países donde se haya efectivamente hackeado y se haya probado? Hay varios casos donde, por ejemplo, hay convenciones de hackeo, los Snowden, ¿vieron? Él, por ejemplo, que se sabe que es ampliamente conocedor de estos temas de hackeo, él advierte varias veces en varias oportunidades justamente la vulnerabilidad de este sistema. Porque con ciertos conocimientos informáticos sí se puede hackear. ¿O no tenemos, por ejemplo, una salvaguarda que nos diga qué pasa si se instala un malware dentro del sistema, una electrónica? El malware es un virus malicioso. Entonces, ¿cuál es la garantía? ¿No tenemos garantías? En este caso, en esta licitación en particular, el pliego de bases y condiciones que estableció el Tribunal Superior de Justicia Electoral abrió la posibilidad de que dos tipos de tecnologías se presenten. Una es la tecnología, estoy hablando desde lo que leí del pliego, ¿verdad? O sea, uno es tecnología con chip, R-I-F-D, y otro es un tipo de tecnología QR, código QR. Y haciendo las comparaciones entre ambos sistemas y leyendo lo que dicen los expertos, es que un sistema, que en este caso el QR, es más fiable que el otro. El otro permite el rastreo porque es un chip incorporado a la papeleta que tiene un código único a través del cual vos podés rastrear perfectamente. Supuestamente esa es la discusión. Incluso vi que en otros países como Argentina hubo mucha discusión al respecto, en el Senado incluso, sobre estos dos tipos de tecnologías y terminaron renunciando a uno para aplicar el código QR. Yo me imagino que son discusiones que necesariamente se van a tener que dar acá, porque la ley está. Tenemos que aplicar el voto electrónico. Sí, no, me imagino que son discusiones que se van a dar y es importante justamente abrir el plano de debate. A ver, nosotros decíamos que había que abrir el plano de debate durante... Antes de que se apruebe la ley. Antes de que se apruebe la ley. Porque además es como... A ver, tenemos un sistema muy complejo en términos electorales, en el sentido no complejo de cómo funciona, sino en su vulnerabilidad. Sabemos que Paraguay ha presentado varios casos de irregularidades durante los procesos electorales. Entonces, esto, la tecnología que se pretende aplicar, se pretende aplicar como una poción mágica a solucionar problemas que son estructurales, que no tienen que ver con la forma en que se maneja esa votación. Sí, porque a veces te vienen con el cuento de que hay que invertir en la democracia, como si fuese que invertir en... Claro, eso garantiza. No van a dar la garantía de mejores representantes, ¿verdad? Cosa que está medio complicada. Claro, o sea, hay que tener un plano. Nosotros siempre es de TEDIC lo que decimos, es que nosotros no estamos en contra de la implementación de la tecnología, de hecho nos manejamos con tecnología. O sea, entendemos las mejoras que puede traer la tecnología a ciertas situaciones, pero eso debe necesariamente ser aplicado en un marco de derechos. Y sobre todo, estándares internacionales de derechos humanos, que aseguren justamente la transparencia, la participación, la igualdad y la transparencia, la transparencia, es decir, igualdad, del sistema democrático de las personas. O sea, esto lo que hace es agregar un elemento más problemático a un sistema de por sí problemático, pero es porque es estructuralmente problemático. No se puede poner un patch a problemas que son estructurales. Además, Paloma, de la implementación del voto electrónico, ahora desde algunas bancadas del Congreso se plantea la identificación biométrica del elector. ¿Eso qué significa? ¡Gracias!